Ahora, toma ya, tío, que buena Muy buenas a todos, estamos aquí en el quinto capítulo, si no me equivoco, de Resident Evil 6 Sí, pura rubia Tenemos por aquí a Angs, haciendo el moñas con la rubia, déjala pervertido Y para los que no lo recordasen, en el anterior capítulo se escuchó un grito según íbamos a abrir esta puerta Así que no sabemos qué nos vamos a encontrar, si un grito era un zombie o yo qué sé qué era La costilla Dicho, trae vaca al hígado Eh, ha sonado algo tú Sí, algo de metal Eh, no tendremos algún zombie encima o algo raro, ¿no? Hay un zombie en el suelo Oye, que se oye como... ¡Coño! Vale, eso es un zombie, eh Vamos a abrir la puerta ¿Se abre? ¿O no se abre? ¿Se abre? ¿O no se abre? ¿O no se abre? Se abrió Intento, eh Hay que quedar el suelo allando Joder, tío, este es muy estrecho, me entra fobia aquí ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Qué es eso? Coño ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tal tú no, cabrón? ¿Ya? ¿De dónde? Eso es que se acaba de caer Cuidado con la piba Detra mía ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Pero, tío, tienes ahí atorciéndides contigo ¡El suelo, el suelo! ¡Qué cago en la madre que nos parió! ¡Qué susto, tío! Vale, vamos a coger lo que hay ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me ha salido espada en el R1! Sí, a mí también ¡Zombie, dote! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Hala, ahora va por culo! Haciendo puntualidad Putos cabrones, tú Uff, los zombies ya empiezan a espabilarse por esta zona ¡Dale! ¡Abre, men! ¡Tate atento ahora! Bueno, ya por lo menos va habiendo luz ¡Uh, el sonido ha cambiado tú! ¡Joder, qué susto más pegado, a ver! Eh, pero aquí ya salimos Pero este zombie no va a pegar un susto antes de salir, verás ¡Eh, aquí hay un zombie! ¡Ay, ay, que me lanza eso! Tú, ¿qué me vas a lanzar? Aquí he pegado, hombre No hay nada Yo estoy mirando a ver si se va a despertar el rubio este de aquí No, no se me ha dejado nada dentro, ¿no? A ver si me ha pegado un susto o algo He echado un último vistazo a ver si hay algo dentro Cuidado con zombie a tu derecha ¡Vamos, men! ¡Adiós, polín! ¡Cuidado! ¿Qué? Aquí el zombie Vamos a descubrirle el culo a Antonio Que parece que Ahora va a venir Ahora ha salido un imprevisto Así que vamos a descubrirle el culo Ya estoy, que me tía, acabo yo después de irse Que se iba ya Ok ¡Ay! ¡Joder! Pues nada, me he cargado a este Mira a ver si te ha soltado algo, ¿vale? ¿Cuál? Ahí me he cargado a uno ¿Dónde? ¿No tiene nada aquí en el suelo? No, aquí, aquí Aquí No tiene nada, por aquí No Vale, pero aquí no nos podemos meter así en plan ¿Qué haces ahí? Intentar meterme ¿Tú has suena algo? Sí, a ver si voy a poner en marcha el tren Te imagino... Eh, John, pues no me muevo por la derecha, no jodas Aquí, aquí, aquí Por la izquierda, aquí está el andén Ya estamos en la esta, tú Eh, un zombie tiene en el suelo Dos No, es un borrachín, hombre Eso no es un zombie Pero, ¿no es verdad cómo se nos lanzan algo? A por ti, que tú no es la tía Ya... ¿Qué haces corriendo ahí? ¡Hasta, hostia! Eh, ¿qué ha pasado? Me callo Por un zombie ¡Ja, patada! ¿A dónde vas tú? Aquí No me había dado cuenta Tú, hay una mierda que me están dando Bomba control remoto A mí también, tío A mí también me han dado una bomba control remoto Eh, mira, Otto Otto Detrás tuya Otto Otto, servicio de autobuses Eh, hay que entrar aquí Uy, uy, qué mal rollo Eh, y si pones Un momento, un momento, un momento No, 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 no lo toques Y si pones Uy, esto va a sonar malo, eh Si pongo aquí un AC4 por si acaso ¿Qué coño? ¿Qué has hecho, tío? Yo no he hecho nada Voy a poner una bomba Eh, 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 eh Eh, aquí ¡Ayudadme a abrir esta puerta! ¡Deprisa! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tengo que salga de Peter! ¡Por favor! ¿Qué pasa aquí, tío? Yo no me fío de esta ¿Qué pasa? Nunca llegaremos a la canina No, no, tío No, no la hagas Vale, púste una carga Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, vende, vende, vende conmigo ¡Uh! Púste una carga Voy a reventarlo Ya voy Deja de ser la command Vale, dale, revítala No, no, todavía no Aguanta un poco más Aguanta que avance Espera que avance Espera Vamos a esperar un poco más Avanzad ¡Eh, dale, dale! No, no ¿Cuánto ha cubierto? Avanzad Ahora Toma ya, tío ¡Qué buena! Hay uno detrás Solo queda uno ¡Eh, tú que se levantan! ¿Qué me lo he imaginado? Dicho Notan C4 ¡Vera, vera, vera, vera! ¡Ah, qué coño es eso! ¡Ah, ah, ah! ¡Tío, ha sido a mí también! ¡Que echas más bolsas! ¡Qué rápido! ¿Qué fuman estos tíos? ¿Qué tienen los fumbones? A ver, tío, ¿qué? ¡Cuidado, que te echan más! Oye, este tío que pasa, no muere Me voy a cagar ya en la puta ¡Ya, hay un zombie detrás nuestra! ¡Tú, se está levantando! ¿Dónde? ¿Detrás nuestra? En el 2 Vale ¿Qué cabrón esto? Coge todo lo que hay aquí Que no sé si desaparecen las cosas ¿Qué desaparecen? No suele desaparecer, ¿no? No Vamos, vamos, vamos La que voy a coger más Eh, tengo aquí otra carga Otra bomba de control remoto Creo que me ha aparecido Sí, a mí me ha dado un auto remoto también Vamos tú, corre Voy, estoy corriendo A ver Joder, tío, tenía casi 100 balas y no tengo 58 Este es mío, este es mío Yo 77 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Me lo pierdo No lo lograsteis De ahí Mira aquí, aquí Justo No hay muestra en la situación Ahí va ¡Eh, eh, eh! Sin pagar Sin pagar Eso Eso vamos a hacer todos ya en el Metro Madrid Vamos a hacer así Vamos a hacer quelling O sea, con los precios que nos ponen Vamos a hacer quelling It's free Yo lo he tenido Hola, coger Hola, coger Hola, coger Hola, coger A ver, que nos encontramos aquí Ya verás Cono todo Quiero que he muteado el Skype, coño Que me están hablando por el Skype Y esto suena dos play Mira los play Qué crack No te voy a ponerme No disponible No ocupado Estoy ocupado ¡Coño! Eh, dice que al completar una de las campañas Podemos tener hasta 8 sets de habilidad 8 sets Sí, 8 sets de habilidad No me ha dado tiempo a leerlo entero No me ha ido No me ha dado tiempo a leerlo No me ha dado tiempo a leerlo Eh, la cuba de la basura era, ¿no? Eso, a ver si vamos a tener otra placa de esas Yo no me acuerdo En qué juego era Si rompías la basura Te daban cosas Zombies ¡Eso come! ¡Eh, tío! ¿Qué coño? ¡Qué coño! El bombero, tío Fuera, fuera ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha flotado el bombero? ¡Eh! Tío, se han comido ahí Cuídate, tío Yo me tengo que testar Coño, que no muere, tío ¿Qué pasa aquí? ¡Un coche, tú! ¡Joder! 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 ¡Estaba con el bombero abierto! Tío, 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 tío Tío, tío, tío ¿Qué pasa aquí? Joder, casi disparo a una persona Uy, hay gente Mira que hay gente humana ¿Dónde? No sé Los que van corriendo a toda hostia Son personas, ¿eh? Joder, tío Me has pegado un susto Parece que es un zombie ¡Ujo! ¿Qué le ha pasado al tío? Ahí está el conductor Está muerto Está muerto Yo no me fío ¡No me fío! No hay nada por detrás, ¿verdad? ¡Uy! Se están comiendo ahí los zombies Quiero enchufarlo con una granada ¿Esos? ¿Son muchos o no? ¡Toba! Eso es enfadado Ahí hay un tío que nos pide ayuda, ¿eh? ¿Dónde? Allí al fondo de la calle Y aquí hay un barril Espera, aquí hay un barril Que se espere Que aguante un poco Solo estoy agarrado para que a todo Dios, tío Por un rato yo más que estoy aguantando No creo que le pase nada ¿Dónde había un barril? No, así, atrás Aquí, final Donde voy a disparar ahora Aquí, tal ¡Zombie! ¡Woohoo! Vale, vamos a ayudarle, venga A ver si por aquí va a haber Algo de cosa va a esto Ayúdame De hechos especiales o algo Ahí voy a empujar Ahí va Ha iniciado Voy, voy ¡Hostia! ¡Colla la mierda! ¡Vamos ya! Esto y tú, la ventana Mira la ventana, mira la ventana del autobús No podemos pasar ahí La ventana del autobús ¡Joder, tío! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a repagar otra vulva de estas! Vale ¡Ah! ¡Tú me has cogido uno! Ahí no ¿Están cogidos? ¿Dónde? ¡Vamos a la ventana del autobús! Vale A ver, tú, se están cogiendo aquí a la gente No hay tiempo Pero es el presidente Ese tío que... Lleva un casco, tío Voy a coger las cosas Uy, ¿están disparando? Es tú, sí, es verdad Es un zombi, es un zombi Cuidado ¡Joder! Sí Lo ha blindado Espera, voy a sacar la jopeta ¡Oh, me ha corazon disparado una pistola! ¿Qué me estás contando? Me voy a sacar la jopeta Pero es como... Eso no... ¡Uy, que tiene corazada! ¡Que tiene coraza! ¡Que tiene coraza de esa guarra! Con la jopeta que le voy a meter ¡No podemos darle! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! La jopeta... No tengas las malas con ese que tiene coraza ¡Cabrón! ¿No lo ves? Que le rebota Vale, vale, voy a dejarlo Tigo, igual con la jopeta le... No sé, al final le machaco Parece que no vamos por aquí, nada Por el pasillito este Oye, pues su arma me vendría bien Estoy escuchando zombi Pero no sé dónde, tío ¿Por aquí? Por aquí arriba Tengo que subir ¡Hostia! No seguro que tenemos que subir Me parece que nos vamos a caer ahora Donde están ellos No sé por qué Me da esa impresión, ¿eh? Pero voy a tirar una granada Antes de nada Déjame pasar, cabrón Espera, espera Vamos a tirar una granada de estas Yo es que la has he gastado, creo, ¿eh? Vaya hombre Mirad como me caiga o algo Uy, qué miedo me da ¡Ah! ¡Mira! ¡Lo sabía! ¡Joder! ¡Qué susto me has pegado, tío! ¿Cuánto estás, tío? Incluso me pego un salto Vale, tío, no te cogen el pie, ¿no? Solo me cogen a mí ¡Joder! ¡Puesadme ahí, tú! Ahora hay que bajar para abajo No jodas Ten cuidado, ¿eh? Ah, vale, igual son venir todos esos... Puedo ver ahí, ¿eh? Ah, no Es un rapero Vamos a abrir Ah, ni nada ¿Eh? No, no se ponte Ah, te coge del pie El bicho ese ¡Hala, tío! ¡Joder, tronco! La gente conduce como loca aquí ¡Hostia! ¡Eh, policía! ¡Hostia, la verdad! A la cabeza No, mira, este es el jodido, tú Este es el jodido No hace nada, tío En la cabeza ¡Clau! 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 ¡Joder, tío! ¡Me cago! ¡Chacarada! ¡Uh! Ten cuidado En la pierna, en la pierna Coño, tío Que si no mueres ¡Clau con la puta! ¡Otra vez! Tú curate Que estás mal de vida Leo, ¿no? Sí, sí, sí Tírate pa' atrás Tírate pa' atrás Pa' atrás Trae la pierna Cuando se caiga en el suelo Que le dé la pierna Me voy a cagar en la puta En todo el pie ¡Aparta, aparta, aparta! ¡Uh! Lo que es el pie ¡Tío, me has quemado! Dicho que apartase Ahí, el pie, el pie Luego en el R1 Putiputo, tío Y no dan munición Serán cabrones Que me he quedado con dos balas De la recámara, tío Control remoto Mándale todo Aquí hay munición Hijo de puta, tío Eh, aquí hay más zombies Por ahí no se puede pasar, eh No, hay que venir por aquí, creo Vamos por aquí ¿Qué es eso? Se está comiendo ahí Se está comiendo la cesera, tío Se está chupando el cerebro Cuidado, cuidado Se ha vuelto tonto mi mando, tío Vale, vamos para adelante Vale No hay nada, no Eh, eh, coche, 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 coche Ah, no ¿Dónde? Sí, 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 o no No sé, hay una luz, tío Un tío con linterna Yo que sé Es un tío con linterna Y sin cabeza, que la acabo de quitar Le acabo de romper la linterna de una patada Eh, tú, por aquí abajo hay cosas para coger, eh Vale Esto es de calibre, punto de habilidad Ahora hay que subir por ahí arriba ¿Has disparado que estaba arriba, el zombi? Sí, le he echado al lado de la cabeza Vale Hay que empujar esto Vamos, vamos Un container ahí entero Es verdad Hijo de puta ¿Quién dispara, tío? ¿Quién dispara, tío? Eh, que suben por la escalera Ha saltado abajo ¿No podemos bajar? Oye, mira lo que hacemos Están por aquí, coño A tu derecha ¿Dónde se baja, tío? A tu derecha, a tu derecha Tú, que me están subiendo los zombis, los cabrones ¿Por dónde? Aquí, aquí, mírame ¿Dónde te veo? Hola, en frente tuya A la derecha Aquí Joder Putos zombis, tío Van a saltar encima Se deberían subir ¿Ahora? Ahora para acá ¿Por aquí o por aquí? Aquí El coche, el coche ¿Qué pasa? ¿Dónde? Vamos a correr Eh, joder, tío ¡Hostia, hijo de puta! Qué susto, ¿qué ha pasado ahí? Se me atropeña, tío Ahí detrás, detrás, detrás Un zombi, toda hostia Bueno, se han roto las piernas al bajar Corre, vente para acá Déjales, tío Yo no tengo que hacer un policía, casi A ver ¿Por dónde hay que ir, tío? Por aquí Pues no hay nada afuera, ¿no? ¡Ay, el mando! ¡Ay, el mando, tío! ¡El mando de la tele! ¡Ah, seguro, tío! ¡Una puta mierda! Como se empiezan a entrar zombis Un momento, un momento Espera, no avances Que llevamos ya 16 minutos O 17 Ah, vale, vale Así que vamos a Dejar aquí el gameplay de hoy Os dejamos con curiosidad Por saber que hay aquí ¿Jugamos al mirar? Mientras nos echaremos una partida a billar Anx y yo Una partida al mirar aquí Y nada, like y favoritos Si os ha gustado Y suscribíos a nuestros canales Mira, metí el bolo O sea, el... Sí, la bola Te he puesto la negra Para perder, ya, mira ¡Qué malo! Bueno, que se nos alarga el gameplay Venga Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!